¿Los apóstatas están aumentando de día en día los activistas? Sí, están aumentando, pero ¿para qué? ¿Para luchar contra el pueblo de Jehová? ¿Puede Dios aprobar una organización de activistas de este estilo de Jehová independiente? Eso es imposible, eso es antibíblico. Eso es imposible, eso es antibíblico. ¿Cuántos apóstatas habrá en todos los países? ¿Los estestidos de Jehová son parte de su organización visible aquí en la tierra? O sea, ¿Dios estaría apoyando a los activistas? Los activistas viven en su pecado. Ustedes han visto en las entrevistas personas hasta homosexuales, llenos de tatuajes, aretes, argollas en la nariz, en las orejas, los hombres con el pelo largo, y esos son los que tienen la verdad. Por eso es que los apóstatas disfrutan de su libertinaje. Cuando usted hace un análisis o una encuesta de todos los activistas que se han ido a la organización, cada uno tiene una idea completamente dispareja. Recuerde que los apóstatas no son sus amigos, son sus enemigos. ¿Puede un apóstatas enseñarnos la verdad? ¿Tienen la verdad absoluta los apóstatas? No, 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 no tenemos la verdad absoluta. De hecho, es muy incoherente que una persona diga que tiene la verdad absoluta. Sin embargo, como apóstatas, sí tenemos la verdad sobre la organización de los testigos de Jehová. La conocemos muy bien. ¿Cuántos apóstatas habrá en todos los países, de todas las naciones, de todos los idiomas? Quizá unos 500.000. ¿Usted cree que 500.000 puedan tener una misma idea? ¿Pueden reunirse para predicar las buenas nuevas del reino, predicar de dos en dos? ¿Puede tener ese tipo de control? Ahora sí que querés poder, sí pudiéramos tener ese tipo de control. Yo creo que somos más de 500.000 por todo el mundo. Y la verdad no nos interesa formar una organización tipo testigos de Jehová. Lo que nos interesa como comunidad ex testigo es que la gente se dé cuenta de la otra cara de la moneda que ustedes ponen, la más linda. Pero hay una cara mala y eso es lo que queremos dar a conocer. Pero si todos nos uniéramos, de todo el planeta Tierra, los ex testigos de Jehová, tal vez pondríamos fundaciones o asociaciones de víctimas de los testigos de Jehová, como en España. Casi siempre todos los testigos de Jehová, activistas que salen en las redes sociales, en canales, por ejemplo, como YouTube, en Facebook, Instagram, todos están desordenados, no hay un control, no hay una guía, hay un desastre total. Y en los últimos días los apostatas mostrarían características negativas, por ejemplo, muchos que conocen a Jehová no tendrían amor del bien. Y eso es lo que habla la característica en el libro de Timoteo, hombres espiadados que no tienen amor al bien. Los apostatas hacen activismo. El activismo ayuda a la sociedad, a la comunidad, a que se libre de la esclavitud, en este caso de la Watchtower. Hay muchos tipos de activismo. En este caso ayudamos a la gente de manera desinteresada. Sin embargo, la siguiente pregunta que debemos hacerle a los apostatas es ¿los testigos de Jehová son parte de su organización visible aquí en la tierra? O sea, ¿Dios estaría apoyando a los activistas? Si es que tienen la verdad, ¿lo estarías apoyando? No hermano, no traspase, porque le va a traer problemas serios a usted delante de la vista de Jehová y en su vida personal. Los activistas viven en su pecado. Ustedes han visto en las entrevistas personas hasta homosexuales, llenos de tatuajes, aretes, argollas en la nariz, en la lengua, en las orejas, los hombres con el pelo largo. Y esos son los que tienen la verdad. Usted que cree en una persona de esa calaña, con ese estalaje, puede enseñar la verdad. Usted cree que un homosexual le puede enseñar la verdad. Usted cree que era una persona llena de tatuajes, lleno de argollas, con un espíritu de rebeldía, con ese estalaje desmembrado. ¿Puede enseñar la verdad? Sea drogadicta. No digo que todas las personas que se han ido del pueblo de Dios lo sean, pero la mayoría lo está haciendo. Y eso lo vemos en el activismo. Si te das cuenta, este tipo está discriminando a gente que no conoce. Es un poco homofóbico. Dice que aquel que tiene el cabello largo, que tiene tatuajes, que tiene un arete, no puede enseñar a alguien. No puede decirle a alguien la verdad. Inclusive, dice que la mayoría de los testigos de Jehová se vuelven drogadictos. Él lo confirma, diciendo que la mayoría se hace así. Es nefasto este tipo de parásito de hombre que está hablando. Dicen por ahí, yo desconfío más de una persona en traje que viene a tocar a mi casa, que de una persona en tatuajes. Porque la persona en tatuajes, inclusive que habla con groserías, se puede confiar más que en un propio testigo de Jehová. Los apóstoles están aumentando de día en día. Los activistas, sí, están aumentando. Pero ¿para qué? Para luchar contra el pueblo de Jehová. No para predicar ni reunirse. Los testigos de Jehová activistas están predicando de dos en dos. Llevan esa cuenta. Ese orden establecido por Cristo Jesús. Los testigos de Jehová es una organización. Organizativa. No, bueno. Primeramente, sí, efectivamente la apostasía está creciendo en contra de los testigos de Jehová. No por nuestra culpa, sino porque ustedes mismos tratan mal a sus adeptos. Y lo primordial no es que ellos se salgan y ataquen a ustedes. De hecho, algunos ni siquiera saben que existe este movimiento. Esta comunidad ex-TJ. Entonces, simplemente se salen y son libres, ¿no? O algunos se salen, ven un poquito de esto y se van, definitivamente. Y este hombre trata de compararnos con su organización que prediquen. También ustedes prediquen cuando nosotros no queremos ni competir con ustedes. No queremos hacer una organización. ¿Puede un testigo de Jehová mantener una moralidad limpia, hermano? Cuando realmente son personas liberales. No le gusta que le pongan restricciones. Eso es lo que hace un apóstata. El apóstata no le gusta. Si el apóstata no le gusta que le pongan restricciones dentro de la congregación de que dice que es una tiranía de parte de los ancianos, de parte del esclavo fiel y prudente, sea llena de leyes opresivas. Por eso es que los apóstata disfrutan de su libertinaje. No desean que nadie lo corrija. No desean que le pongan leyes. Leyes como esta. ¿Verdad? Aquí nos damos cuenta cómo al hombre le gusta estar sometido a algo. Siempre, siempre. Los testigos de Jehová les gusta que les digan qué hacer. Él habla de libertinaje. Y es algo que tenemos que aprender a diferenciar entre libertad y libertinaje. No es lo mismo. La libertad es algo que no tienen los testigos de Jehová. La libertad es que tú mismo pienses de forma individual, sin que nadie te diga lo que tienes que hacer. A los testigos de Jehová les dicen qué tienen que hacer por medio de sus publicaciones y el cuerpo gobernante. Por eso ellos no tienen libertad. Los apóstata, testigos de Jehová, pueden llamarse el esclavo fiel y prudente. Y eso es una de las cosas que no pueden responder los apóstatas. No uno que citara de vez en cuando algunos versículos, pero que rechazaran los demás cuando no estuvieran en conformidad con su teología de momento. Recuerde que los apóstatas no son sus amigos, son sus enemigos. ¿Y por qué son enemigos? Porque van en contra de las reglas de Dios. Violan, transigen la ley de Dios. Traspasan esta señal. ¿Verdad? Los apóstatas son como una banda vandalizada. Empiezan a romperlo todo. Eso es lo que hacen los apóstatas. Destruir lo hermoso y lo bueno de la edificación de una construcción. Destruir, desacreditar, envenenar a los verdaderos cristianos que es el pueblo de Dios, los testigos de Jehová. Digo, ya a estas alturas sabemos que es una secta, etc. Pero con esto se evidencia a los vecinos, a tu familiar, a tu amigo, la clase de mentalidad que tienen los testigos de Jehová. No mentimos al decir que nosotros nos ven como los enemigos. No mentimos que perdemos cosas al ya no creer en lo que creíamos. ¿Verdad? Porque ya no creemos en esa iglesia, más sin embargo, sí creemos en Dios. Pero para ellos es como un golpe, una traición a Dios. Y entonces empieza una guerra interior en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Y perdemos amigos, familias, nos practican el ostracismo y muchas cosas más. Y no somos malas personas, simplemente cambiamos de parecer, de ideas y ellos piensan que somos unos monstruos. Lo peor de lo peor. Y las cosas no son así. Por eso es importante siempre defender cuando se nos tacha de esta manera. Porque no es así. De hecho, tú conoces a muchos testigos y no son malos. Son personas normales que simplemente cambiaron de creencia. Y muchos de ellos son personas muy buenas. Y que le hacen mucho beneficio a su vecindario, a la comunidad, a la sociedad. Más en cambio, los testigos de Jehová son gente muy cerrada y no tienen nada de amor, en este caso, a sus enemigos, que son los apóstatas. Y Jesucristo dijo, ama a tus enemigos. Pero no nos aman. Al contrario, nos desean que ya no existamos en este mundo. Seguramente muchos testigos van a defender lo indefendible como siempre. Nos vemos en un próximo video. Por eso, no se deje engañar hermano de los testigos de Jehová por una supuesta verdad. Que le muestren. Estudie a profundidad lo que se le dé. Busque información. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.